Amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos en esta ocasión desde Magdalena de Quino Sonora con el séptimo aniversario de mis compas de los Rebeldes de Villa. Hoy está arrancando el evento y créame que esto va a estar increíble. Van a ser dos días de fiesta y el domingo todavía en la despedida se espera que toda la gente se quede gran parte de ella y se siga disfrutando en un tercer día de fiesta. Así que, amigos, bienvenidos. Gracias. Yo voy a presentar por aquí, además de mis nuevas amigas. Aquí tengo a Margarita. ¿Cómo están, Margarita? Miren nada más. Y así va a estar todo el evento y tengo a Perla por aquí. Miren nada más. Y bueno, ellas van a estar amenizando el evento. Son la cara bonita, pues, de esto que somos los bikers espantosos. Ellas son la cara bonita, ¿no? Y van a estar por aquí conviviendo con toda la gente que se dio cita en este gran evento. Amigos, voy a pasarle micrófono por allá a mis compas de los Rebeldes para que den la bienvenida en este gran evento. Amigos, siete años. Sí, claro que sí. Aquí, en el séptimo aniversario del Club Rebeldes de Villa, están todos invitados a tener un momento agradable, una convivencia biker y, pues, pasársela de lo mejor. Adelante. Bienvenidos. Voy a pasarles el micrófono a todas ellas. Seguramente usted que las está viendo quiere saber por su nombre, qué edad tienen, de dónde son, ¿no? Empezamos por allá. Me llamo Verónica Salazar de Hermosillo. Hola, me llamo Elizabeth, tengo 23 años y soy de Sinaloa. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Perla Calixtro, soy de Caborca y tengo 18 años. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Margarita, tengo 18 años y soy de Caborca. Mi nombre es Aileen Harrison, tengo 18 años y soy de Caborca. Mi nombre es Kathleen Quintero, tengo 18 años y soy de Caborca. Mi nombre es Perla Karina y soy de Hermosillo. Pues ahí lo tienen, señores. Así vamos arrancando el programa bastante bien, ¿no? Quédese porque créanme que esto va a ser una locura. Amigos, saludos desde Magdalena de Quino, Sonora. Esto es el Bike Car Show. Este programa llega por cortesía de Marcos Bustamante, agente Old State. ¿Y tú? ¿Estás en buenas manos? Okiroki Sushi Terraza Bar. Miércoles, viernes y sábados son de música en vivo. Okiroki Sushi Terraza Bar. Nogales Bikers, patrocinador oficial. La hermandad al 100%. Nogales Bikers, Desert Motor Shop. Centro mecánico especializado en motocicletas, motos acuáticas, cuatro motos, Desert Motor Shop. Quick Signs y bordados. Las camisetas y parches de tu club a tiempo y sin errores. Quick Signs y bordados. Mariposa Hotel con los precios más bajos de la frontera y precios especiales para camioneros. Mariposa Hotel. Bikers Spirit. Todos los accesorios que un auténtico biker necesita. Bikers Spirit. Southwest Reefers Service. Su carga es nuestra prioridad, dando servicio desde México hasta Canadá. Southwest Reefers Service. NHP Machine Shop. Diseño y elaboración de piezas a medida. Cortes con plasma y maquinado en general. NHP Machine Shop. Players Sports Bar. Con restaurante abierto hasta las 2 de la mañana. Cuenta con servicio de catering y renta para eventos privados. Players Sports Bar. Mamá, pon la grabadora para estar saliendo el tría ahorita en movimiento con Gamaliel, mami. Yo soy Frankie Benelli del grupo Quiet Riot. Estamos aquí en Mazatlán con el Biker Show con Gabriel de la Rosa. ¿Qué tal a toda la banda? Yo soy el Dr. Shenka, vocalista de Panteón Rococó. Para toda la banda del Biker Show con Gamaliel. Saludos a toda la banda, paz, valia y resistencia a todos los bikers. Un saludo a mis amigos rebeldes de Villa. De Chubila Bikers. Nos las pasamos a todas. Aquí estamos en el evento de Rebeldes de Villa. Contorriéndolos al 100%. Mil felicitaciones para este grupo que nos ha atendido al 100%. Y la estamos pasando al 100.000. Un saludo a toda la raza biker. Aquí festejando a los rebeldes de Villa. Un saludo a todos los camaradas de los rebeldes por este gran aniversario. Su séptimo aniversario. Y nada de frío. ¡Suscríbete! 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 ¡Desde Magdalena de Quinozonor al fondo! ¡Esta gran rodada que se va a hacer por todo el pueblo! Por supuesto, la gente está muy contenta. Se van a regalar dulces. Se va a recorrer todo el pueblo de Magdalena. Y por supuesto, esto va a estar increíble. Yo le comento todos los bikers en este momento tomando las calles de Magdalena. Y por supuesto, es un poco ya noche. Está oscuro y eso le da un plus a esta corrida. Así que quédese. Le tenemos todos los detalles. desde Magdalena, séptimo aniversario Rebeldes de Villa Dragones, sí, dragones, ¿dónde están? Dragones, levanta su mano, dragones Dragones, ¿no? ¡Ay, bien, igual! Ténganse por su reconocimiento, carnal Vamos a ir hablando a otros más ¡Millacuales, bikers! ¡Millacuales! Levanta su mano, ¡Millacuales! Venga para acá, ahora, por su reconocimiento Amigos, voy a tener el gusto de darle la bienvenida a este programa a Sonia Legliu, ella está con base aquí en Magdalena de Quino y le acaban de dar un reconocimiento en este séptimo aniversario de Rebeldes de Villa Primeramente, Sonia, qué gusto saludarte Bienvenida al programa No, muchas gracias, Gamaliel Aquí con gusto, apoyando lo que es la hermandad Biker Aquí estamos a sus órdenes y siempre presentes La hermandad Biker es una familia y la familia estando unida, podemos llegar más arriba Sin duda Mire, ella es uno de los pilares en este séptimo aniversario de los Rebeldes y lo digo de verdad con toda la confianza porque has trabajado mucho, Sonia para lograr pues que parte de este gran evento fuera posible Claro que sí, Gamaliel Este evento, gracias a Dios, se llevó a posible con todas las oportunidades también que nos facilitaron lo que es las dependencias municipales y todo el apoyo que tenemos con la hermandad Biker y pues se llevó a cabo el evento Por supuesto De verdad, Sonia, yo te agradezco y te felicito por esta gran labor Yo lo voy a dejar con esta toma Mire usted, es un reconocimiento muy merecido porque trabajaste por muchos meses organizando esto con tus contactos, con gente aquí en Magdalena pues que de alguna manera te ayudaron para que esto fuera posible Claro que sí, fue poco el tiempo pero como lo reitero, la hermandad, el apoyo es por eso que logramos sacar adelante lo que es este séptimo aniversario de Rebeldes de Villa Aquí festejando con Rebeldes de Villa Cero frío, todo un clima, todo dar Bueno, antes que nada queremos agradecerle aquí a los Rebeldes de Villa por la invitación en agradecimiento de los compas de Sonora Carnal de Rebeldes de Villa Muchas felicidades por su evento Novales Bikers aquí con ustedes al 100% ¡Saludos! Para todos ustedes Muchas gracias Muchas gracias A la familia Martínez Mi compa, mi hermano Apache que te descanse Estamos a la orden Ahí estamos Muchas gracias Muy agradecido Qué mal le puedo decir Nada, yo no voy a decir Saludos a nuestras esposas que sin ellas esto no puede hacer en adelante Así Muchas gracias a nuestras esposas Muy agradecido Mi hermana, toda nuestra esposa Todas nuestras esposas Muy agradecido Y gracias a toda esta bola de cabrones De que era un chido que los hago con mi sangre Cabo Debes Quiero aclarar esto Que si no hubiera sido por las señoras no venimos solos Así es No venimos Solo, la neta ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Aquí festejando el séptimo aniversario de Rebelde de Vía Aquí todos los zancudos presentes Un saludo para todos los Rebelde de Vía Shingol en el aniversario Y un saludo para Barca Show aquí presente en el evento ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas noches Saludos para el mundo biker Estamos en el séptimo aniversario Rebelde de Vía Todos Toititos los bikers hermanos son bienvenidos Y aquí con esta gente no hay nada de frío ¿Cuál frío? Puro calor hermanos Los esperamos 4, 5 y 6 de diciembre Y un saludo para todos Títulos que ruedan Barca Show en Telemodo Así que próximamente se atendiente la voz de estrella las 4 votos las 4 votos y las 6 de diciembre y las 2 votos son buenos Est Four que está saludo no por lo menos ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! Y así también ha echado Y así también ha echado Muchas gracias Por eso nos regalamos este espacio Muchísimas gracias A ver vamos a seguir Ahorita con unos momentos más Vamos a ver Ellos quieren seguir Vamos a contarles el video El video es necesario Si ellos quieren estar aquí presentes Y este chavo es diferente Ahí por un ladito, cuidado con el agua Yo sé que eres experto en la materia ¡Ahorita con unos momentos más! 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 ¡Y nos vamos a contar! ¡Me vamos a contarles! ¡Ahorita con unos momentos más! 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 ¡Gracias! 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 ¡We love The Biker Show! Magdalena de Quino Sonora, señores, con mis compas de... ¡Rebelo de Lina! Séptimo aniversario, esto es una locura, créame. ¡Esto es locura! Una locura, le digo, miren, ellos es parte del equipo, los demás andan regados por ahí, atendiendo a toda la gente que se vino a este séptimo aniversario. Y bueno, yo voy a tener el gusto de platicar con mi compadre, el Loco. Amigo, bienvenido al programa, qué gusto me da saludarte. Felicidades por este séptimo aniversario. Gracias, pues aquí estamos cumpliendo un año más, gracias a Dios y a todos los santos que nos rodean. Gracias a toda esta gente que nos hace posible esto. Sin esta gente esto no es posible, no se hace. Y quiero mandar un... voy a enfatizar un saludo para nuestras esposas, que nos hizo un regalote y tremendo, que nos apoyan. Que cada vez que nos accidentamos, que fallamos, que todo esto está presente. Saludos para nuestras esposas de todos, todos somos casados. Estoy bien orgulloso, bien orgulloso de todos. Mi compa Exai se accidentó yendo a Pata Salada. Se accidentó y aquí está, ya se recuperó, gracias a Dios, un año guardándose. Y estoy muy agradecido, todos, todos. Estamos muy agradecidos, muy orgullosos. De que nos haya acompañado tanta gente, muy bonito. Todo esto, un calor humano muy grande. Y más que todo, quiero dar unas gracias y una felicitación a mi club, a mi club, mi club. Igual pertenezco. Que sin ellos, todo esto no es posible. Esto es imposible, viejo. Un agradecimiento a mis clubes, a mis hermanos, todos. Aquí no tenemos jerarquía, aquí no tenemos mandato ni nada. Todos somos iguales. Y me siento bien orgulloso y con todo corazón te lo digo. Los amo a todos mis hermanos. A todos los amo y los quiero y los respeto. Gracias a ellos, esto se hace posible. Sin ellos, esto no es nada. Por supuesto. De verdad, yo te agradezco. Esas palabras, de verdad, son muy importantes. Porque dentro de esta hermandad biker, lo que acabas de decir, de verdad, es básico. Y el hecho de no tener, vamos, jerarquías. Pero de alguna manera eres el líder moral, vamos, del grupo. Y eso es importante, la gente te lo reconoce, amigo. No, no, no soy líder moral. Lo que pasa es que soy el más vaquetón y más vago. Y lepero. Por eso, por eso estamos aquí en la chingada. Pero no, como te digo, aquí todos somos uno mismo. Todos mandamos, todos opinamos y todos decidimos. Y te lo digo, sin ellos, la verdad. Sin ellos, sin ellos, sin ellos. Sin ellos, todos. Sin ellos, esto sería imposible. Muy agradecido de todo corazón. Gracias, amigo. Mira, nosotros te trajimos un pequeño obsequio. Este es un pequeño detalle de nosotros. El reconocimiento del Biker Show para ti, para tu grupo. Con todo cariño, amigo, por el Septio Univisario. Muchas gracias, viejos. De todo corazón, muy agradecido. Y gracias por apoyarnos y acompañarnos aquí. Muchas gracias. Y te traigo unos detallitos, unos regalos. Mira, es un gorro para el frío por ahí. Y la máscara, obviamente, con el logo del Biker Show para los viajes. Y lo más importante que te traigo acá, mi amigo, de todo corazón. Este, te lo doy de corazón, amigo. Es el parche del programa. Ese te lo damos de todo corazón, amigo. Muchas gracias, amigo. Dejate de un abrazo. Y quisiera que le dieras un abrazo a todo mi club. Porque todos somos importantes. Todos somos los mismos aquí. Amigos, vamos a continuar con el programa. Ellos son los rebeldes de Villa en este séptimo aniversario. Amigos, gracias, de verdad. Y vamos a continuar con la fiesta. Esta es una locura. Un abrazo, amigo. Gracias, amigo. Muchas gracias. Amigos, continuamos. ¡Rebanda, Sevilla! Bueno, caray, pues buenas noches. Aquí estamos apoyando a los carnales de rebeldes de Villa. Muchas gracias por la invitación. Y primero que nada, felicidad por su séptimo aniversario. Un grupo rebeldes de Villa, sabemos. Un grupo de buenos hermanos, altruistas, familia, familia Biker de todo el tiempo. Y estamos aquí en la Clica para festejar junto con ellos, como les digo, su séptimo aniversario. Gracias a Gamaliel y a Biker Show por estar presentes, como en todos los buenos eventos. Gracias, carnales. Ahí estamos, la Clica Sonora, representando la Clica México. Buenas noches, aquí saludando a nuestros amigos de Rebeldes de Villa, de parte de Baruc, por su séptimo aniversario. ¡Felicidades, Baruc! Buenas noches, estamos aquí en Magdalena en el aniversario de los rebeldes. Y no olviden ir a Cananea y serán bien recibidos por el solitario de Cananea. Soy amigo de la carretera, por amor, sus cambios, las escuelas, son mi guía. Mi corazón y mi corazón. De caminar no se cansa, tampoco mi corazón Dios se comportará en este destino Sin importar el calor o el frío, sigo al frente con valor No sabes lo que pasará cuando este mundo muy adolescente En mi moto medio Y ese canto va a poner, los que ya no podrán avanzar Ojalá nunca haya tomado, kilómetros avanzados Sin dudar de llegar al cielo, no soy bien acompañado No puedo evitar ser un rebelde Como el viento soy unido al mar y en la casa soy lo peor Si soy si quieres saltar, de todos modos yo le voy Y ese canto va a poner, los que ya no podrán avanzar Ojalá nunca haya tomado, kilómetros avanzados Sin dudar de llegar al cielo, no soy bien acompañado Y ese canto va a poner, los que ya no podrán avanzar Otra lucha ya ha tomado, kilómetros avanzados Sin dudar de llegar al cielo, no soy bien acompañado Muchísimas gracias a mi carnal Gamaliel de la Rosa Viridiana Por esta gran visita que nos hace a Magdalena de Quino, Sonora Sabemos de que él hace 100% hermandad en ambos países Sus amigos Ricky Leff y la familia Nogales Biker con ustedes Chingón Gracias Y ahora sí, se hace ya la invitación oficial, señor presidente, por favor Ahí tienen, por favor, si captan en este momento para las cámaras Por favor, si nos dan permiso ahí para que las cámaras capten ahí precisamente Cuando se hace ya la entrega de estos subrindes simbólicos, por supuesto Y son dos cajas de pick-up llenitas, muchachos Así que gracias una vez más a todos ustedes ¿Los pick-ups se van o eso se quedan? Eso se quedan, ok Eso es no Señor presidente, unas palabras para toda la gente que está por aquí de diferentes lugares Hay gente de Hermosil, hay gente de Oregona, hay gente de Guaymas, del Palme, de Tuzón, en fin, de Nogales Unas palabras para ellos Muy bien, muchas gracias a todos ustedes Una disculpa por no estar pudiendo acompañar anoche por cuestiones de trabajo Pero con mucho gusto lo hago aquí De veras he estado preguntando con todos ustedes, con algunos y que me digan cómo lo hemos tratado Me da mucho gusto que la mayoría me digan que han estado bien, han estado contentos Le vamos a meter todas las ganas para que ustedes estén mucho más cómodos en todo Así que, muy agradecido, bien agradecido de que estén aquí y sobre todo de que hayan participado en apoyar a nuestros niños de Magdalena Gracias a todos ustedes Mis amigos y además de manera de agradecimiento La entrega oficial de la placa conmemorativa y por supuesto de agradecimiento por toda la labor que se hizo Y por todo el apoyo pues de parte de Rebeldes de Villa Esta precisamente es la que se iba a entregar ayer El señor presidente no pudo estar aquí, ya lo comentó Pero aquí la tienen Por favor, las cámaras se pueden captar Y esto es de verdad muy importante Mi amigo, si te acercas un poquito también Ahí para que tomen la foto oficial Señora, un poquito ahí para Exactamente ahí para que las cámaras lo capten Y bueno, ahí lo tienen Y el aplauso para ustedes Gracias de verdad Gracias por todo el apoyo Amigos, en el marco de la celebración del séptimo aniversario de Rebeldes de Villa Voy a tener el gusto de darle la bienvenida a este programa Al presidente municipal aquí en Magdalena Quien también pues es parte integral, parte fundamental de este grandioso evento Alfonso Robles Contreras Mi amigo, que gusto me da saludarte Y darte la bienvenida al programa Bueno, muchas gracias Y al contrario pues a Maliel de la Rosa Y a Telemundo pues darte la bienvenida A todos ustedes, a todos los bikers que nos acompañan En este importantísima evento, fiesta que se está realizando Y fiesta también de compartir con los que menos tienen Porque estamos viendo un gran apoyo también Que estamos recibiendo los magdalenenses Por supuesto El mundo biker es muy altruista El mundo biker siempre está tratando pues de ayudar Pero creo que esto se puso de manifiesto el día de hoy Aquí queda claro que realmente el biker le gusta apoyar Le gusta aportar Y sin duda pues el hecho de tener dos cajas llenas de pick-ups Llenas de juguetes que van a los niños Para estas fechas importantes Pues lo dejan sin duda muy claro Claro, fíjate que sí Y sobre todo también que de repente A veces mucha gente pensamos Que hay actitudes que no pueden ser De repente que nos ayudan Y nos encasillan en ciertas ideas Yo creo que esto sirve para demostrarles Yo te digo, venimos de esa generación Donde se desarrollaban mucho antes estas actividades Y que muestren todo lo bonito que conlleva esta asociación Pues es magnífico para todos Y sobre todo ahorita para los que nos están beneficiando Que es a los niños de Magdalena Pero no nada más a los niños También al comercio A la zona hotelera A los restauranteros Todo este movimiento Genera un movimiento mucho más grande Lo vieron ustedes anoche y antenoche Donde la gente se volcó Los empezó a ver, aplaudir Y ahí me da mucho gusto compartir con cada uno de ustedes Ahorita estos momentos Y irnos conociendo, identificándonos La verdad que me siento muy a gusto Compartir estos momentos con ustedes Amigos pues en este gran evento Séptimo aniversario de Rebeldes El alcalde de la ciudad Sin duda pues Recibir esa bienvenida De toda la gente que está aquí Es importante Pero sin duda Y se lo subrayo Recibir la bienvenida por parte de la primera autoridad Pues es de verdad Algo que nos llena de mucho orgullo Y nos da la confianza Para venir y sentir a Magdalena Como nuestra casa Señor Presidente Mil gracias de verdad Al contrario Gamaliel de la Rosa Eres bienvenido Telemundo es bienvenido Vengan cuantas veces que hayan Lo que más queremos Que te sientas a gusto Que sepas que somos amigos Que somos gente de confianza Y que sobre todo Que estamos a las órdenes de todo el mundo Que nos quiera visitar No se van a arrepentir Este programa llega por cortesía de Marcos Bustamante Agente Old State ¿Y tú? ¿Estás en buenas manos? Okiroki Sushi Terraza Bar Miércoles, viernes y sábado Son de música en vivo Okiroki Sushi Terraza Bar Nogales Bikers Patrocinador oficial La hermandad al 100% Nogales Bikers Desert Motor Shop Centro mecánico especializado en motocicletas Motos acuáticas Cuatro motos Desert Motor Shop Quick Signs y bordados Las camisetas y parches de tu club A tiempo y sin errores Quick Signs y bordados Mariposa Hotel Con los precios más bajos de la frontera Y precios especiales para camioneros Mariposa Hotel Bikerspirit Todos los accesorios Que un auténtico biker necesita Bikerspirit Southwest Reefers Service Su carga es nuestra prioridad Dando servicio desde México hasta Canadá Southwest Reefers Service NHP Machine Shop Diseño y elaboración de piezas a medida Cortes con plasma y maquinado en general NHP Machine Shop Players Sports Bar Con restaurante abierto hasta las 2 de la mañana Cuenta con servicio de catering Y renta para eventos privados Players Sports Bar Amigos llegamos hacia la parte final del programa Gracias Raza Un séptimo aniversario de Rebeldes De verdad impresionante Como la pasaron Ya es domingo Y la gente sigue aquí No se quiere ir Ahorita llega la música Ya está la comida Así que esto de verdad Todavía va a seguir Todo el día de hoy domingo Así que mi amigo Mil gracias por este Este fin de semana Increíble para todos los bikers Amigo Gracias y muy agradecido Con todos los clubes Y hermanos que nos acompañaron Lo único que puedo decirles Un millón de gracias Al contrario Gracias Un aplauso para los rebeldes ¿Qué tal? Un fiestón Y ya finalmente Quiero mencionar A los clubes que andan por aquí Por favor Están los zancudos Por aquí están Los nogales bikers Están los suricatos Por supuesto Los coches satánicos De por allá de Agua Prieta Los calaveras de Hermosillo Los Rocky Pond riders Andan por ahí Los street bikers También Andaban Los coches Por supuesto Los Rocky Pond Los jinetes Por supuesto De Caborca Estaban los filibusteros También Por supuesto Los vatos Por supuesto De Tuxón El Tata anda por ahí Y está por ahí Mario también Anda por ahí Lisette Francisco También andan por ahí En fin Todo mundo A ustedes Muchachos Gracias Gracias de veras Por haber venido A este gran evento Y bueno Sin duda va a quedar Para la historia Gracias amigos Ya nos vamos Gracias a todos Desde Magdalena Amigos Esto fue El Biker Show Para toda la banda Del Biker Show Con Camariel Saludos a toda la banda Paz, vale y resistencia A todos los bikers Un saludo Un saludo a mis amigos Rebeldes de Villa Amigos ¿Cómo están? Un saludo a mis amigos En esta ocasión Desde Magdalena De Quino Sonora Con el séptimo aniversario De mis compas De los rebeldes De Villa Hoy está arrancando El evento Y créame que esto Va a estar increíble Van a ser dos días De fiesta Y el domingo Todavía en la despedida Se espera pues Que toda la gente Se quede gran parte De ella Y se siga disfrutando En un tercer día De fiesta Así que Amigos bienvenidos Gracias Yo voy a presentar Por aquí Además de mis nuevas amigas Aquí mire Tengo a Margarita ¿Cómo estás Margarita? Mire nada más Y así va a estar Todo el evento Y tengo a Perla Por aquí Mire nada más ¿Qué tal? Y bueno Desde tu club A tiempo y sin errores Quick signs y bordados Mariposa Hotel Con los precios Más bajos de la frontera Y precios especiales Para camioneros Mariposa Hotel Biker Spirit Todos los accesorios Que un auténtico Biker necesita Biker Spirit Southwest Refer Service Su carga Es nuestra prioridad Dando servicio Desde México Hasta Canadá Southwest Refer Service NHP Machine Shop Diseño y elaboración De piezas a medida Cortes con plasma Y maquinado en general NHP Machine Shop Players Sports Bar Con restaurante abierto Hasta las 2 de la mañana Cuenta con servicio De catering Y renta para eventos privados Players Sports Bar Mamá pon la grabadora Porque está saliendo El tría ahorita En movimiento Con Gamaliel Mami Yo soy Frankie Benelli Del grupo Quiet Raya Estamos aquí en Mazatlán Con el Biker Show Con Gabriel de la Rosa ¿Qué tal a toda la banda? Yo soy el Dr. Shenka Vocalista de Panteón Rococó Hola, mucho gusto Mi mamá Margarita Tengo 18 años Y soy de Caborca Mi nombre es Aileen Harrison Tengo 18 años Soy de Caborca Mi nombre es Aslin Quintero Tengo 18 años Soy de Caborca Mi nombre es Carla Karina Y soy de Hermosillo Pues ahí lo tienen señores Así vamos arrancando El programa Bastante bien Quédese Porque créanme Que esto va a ser Una locura Amigos Saludos desde Magdalena de Quino Sonora Esto es El Biker Show Este programa llega por cortesía de Marcos Bustamante Agente Old State ¿Y tú? ¿Estás en buenas manos? Okiroki Sushi Terraza Bar Miércoles, viernes y sábados Son de música en vivo Okiroki Sushi Terraza Bar Nogales Bikers Patrocinador oficial La hermandad al 100% Nogales Bikers Desert Motor Shop Centro mecánico especializado en motocicletas Motos acuáticas Cuatro motos Desert Motor Shop Quick signs y bordados Las camisetas y parches Ellas van a estar amenizando el evento Son la cara bonita pues De esto que somos los bikers espantosos Ellas son la cara bonita ¿no? Y van a estar por aquí conviviendo Con toda la gente que se dio cita En este gran evento Amigos voy a pasarle micrófono por allá A mis compas de los rebeldes Para que den la bienvenida En este gran evento Amigos, siete años Sí, claro que sí Aquí en el séptimo aniversario Del Club Rebeldes de Villa Están todos invitados a tener Un momento agradable Una convivencia biker Y pues pasársela de lo mejor Adelante Bienvenidos Voy a pasarles el micrófono A todas ellas Seguramente usted que las está viendo Quiere saber por su nombre Qué edad tienen De dónde son ¿No? Empezamos por allá Me llamo Verónica Salazar de Hermosillo Aló Me llamo Elizabeth Tengo 23 años Soy de Sinaloa Hola, mucho gusto Mi nombre es Perla Calixtro Soy de Caborca Y tengo 18 años